El Departamento de Coordinación y Monetario de la Calidad de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública ya tiene en sus manos el caso, están haciendo las investigaciones del lugar e inmediatamente estén listos, le daremos detalle a la prensa y se lo comunicaremos también primero al Servicio Nacional de Salud. Pero las investigaciones se están haciendo y así veremos la verdad de toda la situación, la verdad de lo que expresan los familiares, también lo que dicen los médicos, pero estamos para evaluar y daremos respuesta al caso. Doctor, en el día de ayer el centro hospitalario, San Vicente de Ecuador, le hicieron una rueda de prensa y me sorprendí que los familiares están acusando a los médicos y no vi al presidente del colegio médico que es el que está para darle apoyo a esta institución, a los médicos y no lo vimos participar en esa. Ustedes saben cómo se manejan los gremios pero creo que él debió estar presente, porque es un caso que involucra a médicos y se debió estar presente, aunque la rueda de prensa la organizó directamente al hospital de San Vicente de Ecuador. Doctor, ¿podrá haber sanciones? ¿Si hubo cualquier facta médica, si se llega a determinar? Claro que sí, hay sanciones. Cuando un profesional incurre en una mala práctica médica, hay sanciones que se establecen. ¿Qué ha podido usted investigar? Mira, yo lamentablemente estaba fuera del país y llegué ayer y me doy cuenta y me informan inmediatamente del caso porque no tenía conocimiento. Pero las investigaciones se están haciendo. Es muy lamentable tener un niño de nueve años que yo solamente pienso en los hijos míos y un niño que tú dices, ¿qué pelotero podía ser ese niño? Y que se le amputa un brazo. Es un caso lamentable, fortaleza a los familiares, pero creo que la medicina está tan avanzada que en estos tiempos todavía yo creo que no debemos esperar llegar a esos niveles y que haya tenido que amputarse el miembro al niño.